Por eso que partimos nuestro primer espacio junto a nuestra veterinaria, me refiero a Carolina Cerda, quien es médico veterinario y que está junto a nosotros hoy día para contarnos sobre todo aquellas enfermedades que pueden ser transmisibles de mascota a adultos y es que obviamente no contamos con todos los protocolos necesarios. Caro, ¿cómo estás? Es muy bueno poder tenerte acá este día lunes para partir con energía y para partir obviamente entendiendo que las mascotas también tienen que ser respetadas y tienen que ser cuidadas. Muchas gracias, Consi, por la invitación al matinal. Es un agrado venir a compartir información sobre nuestras mascotitas aquí para las personas en la casa. Hoy día en particular quiero enfocarme en el tema, como bien dices, de las enfermedades que transmiten las mascotas a las personas, pero cuando nosotros no cumplimos con el cuidado básico que nuestras mascotas necesitan. Podríamos partir conversando, ¿cuáles son aquellos cuidados básicos que debemos de tener para justamente no transmitirnos algunas enfermedades que puedan ser obviamente molestas o negativas dentro de toda esta temporada ya de otoño-invierno? Cuidados básicos siempre significa médico veterinario, por supuesto, en todas nuestras mascotas al menos una o dos veces al año, calendario de antiparasitario adecuado y calendario de vacunas también. Y una buena alimentación, por supuesto, dentro de todo lo que compete el bienestar de nuestras mascotitas. Ok. ¿Cuáles son aquellas enfermedades más comunes que son transmisibles, como tú misma comenta, de mascota a adultos o a personas en general? Tenemos, bueno, principalmente tres fuentes de orígenes de enfermedades infecciosas, bacterianas, parasitarias y las virales. Ya. Todas totalmente prevenibles ante un buen manejo de nuestras mascotas. Dentro de las enfermedades bacterianas consiguieron compartir la importancia que es la leptospira. La leptospira es una enfermedad bacteriana zoonótica, que quiere decir eso, transmisible de los animalitos a las mascotas, ya, que se disemina principalmente a través de la orina de los ratones. Ya. Sobre todo en las zonas rurales, ya, yo sé que mucha gente en zonas rurales también ve en el matinal. Súper importante, entonces, ventilar siempre los lugares que pueden estar hacinados con orinas de ratón, ya, y mantener a nuestras mascotas vigiladas, en caso que vayamos al campo, qué sé yo, de los lugares en donde ellas pueden estar, ya. ¿Qué puede pasar con esta leptospira? Si no la tratamos a tiempo, si no la diagnosticamos de forma adecuada, puede ser potencialmente mortal para la mascotita y para nosotros como personas. Estamos viendo algunas imágenes que me gustaría ir destacando. Aprovechemos que tenemos el material audiovisual necesario para que la gente vaya entendiendo y comprendiendo algunas cosas que justamente tienen que ver con esto. Tenemos algunas, pero un poquito más adelante, las parasitarias, me voy a centrar. No, no, nos centramos en esas. Principalmente, ya, principalmente acá la leptospira, ¿cómo la podemos prevenir? Con las vacunas adecuadas, nuestros perritos, qué sé yo, y haciendo un buen manejo en las zonas rurales principalmente. Tú dices la ventilación también, obviamente, el aseo dentro de los... Exacto, súper importante. Si vamos de vacaciones, si tenemos una bodega de repente a la que vamos a acceder, y estamos en una zona rural, ventilar bien, desinfectar y vigilar nuestras mascotas, y poner las vacunas adecuadas. Pero me imagino que no solamente en zonas rurales, yo creo que esta realidad puede ocurrir en cualquier lugar donde haya quizás pocas... Ratones. Claro, donde hayan ratones, donde haya poca ventilación, donde no hay un aseo adecuado, entonces, como norma, siempre tener un aseo adecuado estemos donde estemos, ¿no? Por supuesto, siempre, siempre, siempre. Otra enfermedad también, que más que la transmite la mascota, que la mascota reservorio del vector que transmite la enfermedad, es la reliquia, que también es potencialmente pudiera ser mortal en las personas y en las mascotitas. ¿En qué consiste esta reliquia? Es una enfermedad bacteriana, zoonótica también, que al momento de picarte la garrapata, principalmente se radica cuando la mascota puede tener muchas garrapatas. ¿Por qué se producen las garrapatas? ¿Por falta de aseo? Falta de manejo, de higiene, y de manejo en nuestras mascotas con los antiparasitarios externos, principalmente. Siempre mantener un cuidado adecuado con los antiparasitarios correspondientes, correspondientes a nuestras mascotas. No solamente preocuparse de la parte interna, sino que también de los parásitos externos, que son una fuente de contagio para todos. Pulgas, garrapatas, ácaros. ¿De qué forma cuidamos a nuestras mascotas de estos parásitos? Antiparasitarios. Antiparasitarios. Externo, siempre. Hay un montón de productos en el mercado actualmente que tú puedes adquirir, ya sea con receta médica, idealmente con la prescripción del veterinario, adecuado para tu mascota, y también de forma regular tú la puedes ir comprando para ir previniendo estos contagios. Pero la idea no es improvisar, me imagino caro, y obviamente en caso de sentir que nuestras mascotas, o visualizar que está frente a esta realidad, entonces a acudir al veterinario. Siempre, 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 ante cualquier síntoma o sospecha que uno pueda tener, ir al veterinario con la mascotita, así uno va a estar preservando la salud de la mascota, la salud nuestra, y va a provocar una mejoría más rápida y menos grave para tu mascota. Un equilibrio en la salud de cada uno de los integrantes de nuestra familia. ¿Vamos con una tercera patología? Sí, la tercera de origen bacteriano, que te quería comentar, y el arañazo del gato. ¿Ya? Ya súper mencionado, ya, pero no toda la gente sabe de dónde proviene esta enfermedad. ¿A quién nos referimos con el arañazo del gato? Arañazo del gato. Cuando, bueno, nosotros tenemos un gatito en casa, ¿cierto? Y el gatito no le ponemos el antipulga, el gato sale a la calle, qué sé yo, y tiene muchas, muchas pulgas. ¿A dónde radica esta bacteria? En las fecas de las pulgas, principalmente. Tenemos un gato, no le ponemos el antiparasitario, y el gato anda lleno de pulgas. Incluso me ha tocado ver en consulta muchas veces algunos casos de gatitos que el manto, tal como con tierras, no sé si de repente uno toca a un gatito que conoce, qué sé yo, y es como si estuviera sucio el gato. Eso no es tierra, son las fecas de las pulgas. El gatito, obviamente, al acicalarse, rascarse, puede debajo de sus garritas diseminar esta feca, se va a rascar, van a quedar los restos. Y eso queda en nuestra piel después cuando nos hace el arañazo. Exacto. Entonces el gatito, al momento de jugar contigo, qué sé yo, arañarte un poco, que fuera ese motivo, te puede transmitir esta enfermedad y también te puede provocar, por lo general, una lesión como localizada, pero algunas personas, sobre todo en personas inmunosuprimidas, te puede gatillar enfermedades más graves, sistémicas, qué sé yo, infecciosas. Mira qué importante entonces es eso. La bartonella. Muchas veces tendemos a dejar estar quizás esos episodios de uno que va hasta cochina nada más. Y se está rascando filo, tendrá una o dos pulgas, pero puede ser mucho más allá del problema. Sí, usted puede gatillar muchas enfermedades que de repente podemos evitarlas. Claro. Es súper sencillo, una vez al mes o cada tres meses, y algunos productos que duran hasta tres meses nuestras mascotas, ponerle el antiparasitario. Así de simple. Ojo entonces, en la casa que va a ir anotando todos estos tips que son súper necesarios para tener a nuestras mascotas de la mejor manera, y así no que nos transmitan enfermedades que pueden ser súper perjudiciales para nosotros también. ¿Qué otras enfermedades? Ya llevamos cuatro, ¿verdad? Llevamos tres. Llevamos tres. Ahora vamos por la cuarta. Ahora... Mira qué exquisito ese perrito. Vamos a pasar ahora... Un cachorrito. Un cachorrito. Vamos, quiero mencionar sobre las enfermedades parasitarias. Y ahí vamos a mostrar... Ahí sí tenemos imágenes que de repente... Un poco crudas. Le gusta ver. Sí. Pero es para que nos quede clarito. Exacto. Para ver de cerca lo que pasa. Mira, enfermedades parasitarias frecuentes en las mascotas en casa a causa de nuestro propio descuido son el dipilidium. Ese que tenemos ahí en imagen, el clásico arrocito que uno ve de repente en las fecas de las mascotitas, sobre todo mascotas nuevas que vienen llegando a casa y que no tienen un calendario con antiparasitario adecuado. Ya. Tenemos estos arrocitos. ¿Y qué son esos arrocitos? Esos arrocitos son unos parásitos gastrointestinales en el fondo que se transmiten nuevamente por la presencia de las pulgas en las mascotas. La pulga adentro de ella tiene estos huevitos y la mascotita al momento de acicalarse, qué sé yo, ingiere la pulga de forma accidental en el fondo y se empieza a desarrollar esa teña que se ve ahí y esta empieza a desprender las preglóridas y van saliendo impresionantes las fecas de nuestras mascotitas. Obviamente eso te puede... ¿Qué puede producir en nuestra mascota o cachorros el tener esos arrocitos? Enfermedades, o sea, parasitosis de carácter grave, sobre todo los más cachorritos, qué sé yo, que ves ese abdomen abultado en los perritos pequeños, sobre todo, se pueden gatillar estas patologías y generarte cuadros de diarreas, vómitos, diarreas sanguinolentas, de repente, que se pueden confundir con otras enfermedades. Ok. Ya. En los niños es súper importante este parásito, así que siempre mantener una buena higiene en casa y usar los calendarios antiparasitarios adecuados referidos por los veterinarios. ¿En qué consiste este calendario antiparasitario? Antiparasitario, cuando son cachorritos, ya, nosotros, bueno, es súper importante que la gente sepa en casa que cada calendario es, por así decirlo, adecuado a la mascota en sí, ya, hay veces en que podemos recetarlo una vez a la semana, cada 15 días. Va a depender del caso puntual de cada animal. Dependiendo del caso puntual de las mascotas y dependiendo la edad, el tamaño, ya, por eso es súper importante que uno lleve los primeros meses de vida de los cachorros, veterinario constante, después ya se quedan con los cuidados de forma semestral, anual. Perfecto. Ya. Vamos con el número 5. Vamos con el número 5. Entonces, la otra es el toxocara, que es ese, y perdón por la similitud, pero es como el tallarín largo que se ve en las mascotas. Más, ¿no es un tallarín? Sí, es como un espallete o así. Claro. Ya, ese toxocara también es de carácter importante dentro de los humanos porque es transmisible. Si nosotros ingerimos accidentalmente, por lo general, este toxocara podemos, como vemos en la foto, gatillar, se llama también en humanos larva migrans. ¿Por qué? Porque el desayunarse. Y eso sale en los ojitos, en todos los órganos. Ya, en cualquier parte. Esa es como la imagen más cruda que encontré. Pero sí, uno por ese motivo, la mascota tiene y tú ingieres de forma accidental, ya sea por sus fegas, porque no hay una buena higiene, te puedes contagiar esto y eventualmente ver, incluso por la piel también se ven esas larvitas que andan como paseándose por el cuerpo de las personas y como se ve en la imagen te puede incluso hasta a nivel ocular afectar el parásito. Entonces, súper importante siempre mantener estos calendarios y no improvisar tratando de sacar o tratando de ayudar a la mascota. Para eso están los veterinarios para poder obviamente resolver cualquiera de estos inconvenientes. Estos son casos súper exagerados de descuido, porque con un antiparasitario de forma adecuada no debería presentarse este tipo de patologías. ¿Te fijas? Exacto. Otro que tenemos es... Vamos con el número 6. El equinococcus. Ya, el equinococcus es una enfermedad de carácter de notificación obligatoria a las instituciones de salud pública. ¿Cómo se transmite? A través de la tenia del perro. Ya, el perro lo que tiene en su intestino es ese bicho que vemos ahí, ese parásito, ese parásito libera los huevos al medio y uno de manera accidental también puede ingerirlo, ya sea porque tienes una huertita en la casa, el perrito fue a hacer sus cosas por ahí, no lavaste bien las verduritas, qué sé yo, puedes ingerirlo o recogiste algo del suelo donde el perrito había desfecado anteriormente e ingieres este parásito. ¿Qué nos puede ocasionar el equinococcus? Nos puede ocasionar un cuadro de hidatidosis. Ya, eso es grave, te compromete el hígado principalmente a las personas y puede gatillar en una enfermedad mortal, potencialmente mortal para nosotros. Por eso, Karo, yo creo que hay que ser súper responsable si tenemos animales en casa, la mayoría disfruta de los animales en sus casas, duermen con nosotros, viven con nosotros todas las experiencias del diario vivir, nosotros tenemos muchas veces guaguas, bebés, entonces no podemos tomar la alejía del cuidado y la salud de cada uno de nuestros integrantes de la familia, ¿no? Exacto, es fundamental mantener el buen cuidado de nuestras mascotitas, ¿ya? y como ves es súper sencillo, o sea, unir al veterinario de forma frecuente, comprar los productos que necesitan y ya está. Exacto. ¿Ya? Otra enfermedad también, vamos con la número número 6, o sea, ahora vamos con la 6, según yo, ahora viene la 7, bueno, no importa, la sarna, esa sí que es una muy común y que podemos visualizarla inmediatamente cuando los animalitos justamente están frente a esta patología, ¿no? Yo creo que hemos visto cuadros de animalitos sin pelo que se rascan mucho, qué sé yo, aquí es importante destacar que tenemos dos tipos de sarna, como vemos ahí en la fotito, la sarcóptica que es el lácaro gordito y la demodésica que es el otro parásito que se ve, ya son microscópicos, no se ven a nivel normal, pero sí vemos los síntomas en las mascotas, ya la sarna sarcóptica es la que es potencialmente contagiosa en las personas, en las personas y en otros animales. ¿Y cómo se produce en el ser humano la sarna? La sarna simplemente con el contacto directo con una mascota que tenga, con un animalito que tenga sarna, tú tocas al animalito y inmediatamente casi vas a sentir la picazón que creo que anda una imagen por ahí, unas ronchas, qué sé yo, y si por ejemplo tienes en la casa niños pequeños todos se van a llenar con sarna, ¿ya? ¿Cómo podemos prevenir estos cuadros de sarna? Tanto la demodésica... O sea, prevenir también tratarla una vez detectada. Claro, prevenirla principalmente con los antiparasitarios externos siempre de forma adecuada, no exponer a nuestras mascotas a animalitos que pudieran estar o a lugares en realidad que están con poca higiene, ¿te fijas? Eso principalmente respecto a esas sarna. La demodésica, sin embargo, hay otras sarna que también observamos a los perritos sin pelo, rascándose, que es la demodésica que no afecta a las personas. Es una sarna propia del animalito que está cursando la enfermedad por un sistema inmune deficiente en el fondo. ¿Ya? Y es importante tratarlo también. ¿Cómo sabe la diferencia entre, por ejemplo, físicamente estamos frente a esa que no la afecta al ser humano y frente a la otra? ¿Hay alguna diferencia física? Física en el perro no es tan notorio, o en el gato no es tan notorio, pero a nosotros no nos va a afectar. O sea, nosotros podemos manipular al animalito y no te vas a ver afectado. El animal puede convivir con otras mascotas en casa y no se van a ver afectados. Ya. Versus la otra y que va a haber un brote en la casa de... Pero ¿hay alguna diferencia física entre una sarna y otra para ver cuál es la que hay justamente en nuestro hogar con nuestras mascotas? No. ¿O son como muy parecidas? Muy similares. Muy similares. Muy similares. No, no puede entonces quizás saber si es la que no. Sí, exacto. Todo varía en la cantidad de ácaros que tenga el animal en sí. Ya puede ser muy poquito y no notarse mucho. Incluso una sarna sarcóptica de repente que es contagiosa, pero le vas a ver un par de pelones solamente al perro versus la otra que pueda ver un poco y estar exageradamente pelado el perro. ¿Te fijas? Nos queda claro. ¿Nos queda alguna más? Sí, nos queda una que quiero hacer una... llamarlo un poquito... hacerle un reconocimiento especial que es la giardia. Ya. La giardia no es un parásito en sí, es un protozo de vida libre, un microorganismo, qué sé yo, que anda por todas partes. Ya recientemente hemos visto muchos casos, muchos brotes de esta giardia. Ya, ¿cómo se presenta en las mascotas? Bueno, por ingesto occidental, qué sé yo, la mascota se escapó, fue un charco de agua, tomó agua y llega a la casa y con los días empieza con fecas blandas. Fecas blandas, medias extrañas, la gente... Eso es lo principal que nota. El perro no se decae, no deja de comer. Solamente a través de la feca, que está extraña, media líquida. A través de la feca, así que andan medias extrañas. Entonces la gente que te llama te dice, qué sé yo, es potencialmente transmisible de los animales al hombre y del hombre a los animales también. Es decir, si una persona en casa tiene giardia y no tiene una adecuada higiene, cuando va al baño, qué sé yo, puede transmitirla a la mascota y viceversa. Entonces es súper importante ante estas sospechas ir al veterinario a hacer algunos exámenes complementarios, principalmente un examen coprológico como el que vemos ahí en la imagen. Estamos viendo ahí, vemos unos huevitos de giardia y unos trofosoítos de giardia. ¿Te fijas? Los que están en naranjo son unos huevitos, los que están en rojo un trofosoítos de giardia y ocasiona innumerables malestares, tanto en el perrito más que nada el tema de la feca blanda y en las personas también te pueden provocar problemas gastrointestinales, hinchazón, diarrea crónica y con el tiempo ir gatillando en rupturas de las microvelocidades intestinales y generar cuadros más o menos complejos. Algunos consejos que hoy día podríamos entonces darle a todas aquellas personas que están con sus mascotas, que viven el día a día junto a ellas, como dices tú, por ejemplo, la vacunación, ¿qué tan importante es tener a nuestras mascotas con sus vacunas al día? Súper importante, fundamental, porque muchas de estas enfermedades a veces... Se producen porque no tienen su... Claro, viene una cepa con protección a leptospira, ya en los perritos principalmente y otra enfermedad súper importante en tener consideración es la rabia, ya de repente uno se pilla en consulta con muchas personas que no manejan ni los calendarios de vacuna ni los antiparasitarios adecuados y ahí yo me asusto bastante, porque ¿qué pasa si en tu casa entra un perrito, o sea, un ratoncito o un murciélago, tu perrito gatito juega con el... con este animalito intruso y el animalito trae... es portador de rabia. La rabia, claro. Te fijas, gatilla un siglo así bastante complejo que nos afecta a todos, incluso a los veterinarios que tenemos que ver a la mascota después, porque la rabia, tú sabes que es potencialmente mortal en las personas y en los animales, por lo que hay que sacrificar al animal, entonces, son cosas que podemos evitar con los cuidados adecuados. Claro. ¿Ya? Sí, es bueno entonces que a través de este tipo de espacios la gente entienda que no solamente tener a la mascota como si fuese un juguete, ¿no? Tenemos que tener la responsabilidad de saber sobrellevar cada una de las cosas que necesitan para estar bien, para obviamente prevenir tantas enfermedades de las que hemos ido comentando hoy día. Claro, agradezco enormemente la posibilidad de que hayas estado sumándote a esta conversación aquí en el matinal. ¿Hay alguna posibilidad de contactarnos contigo a través de redes sociales? Creo que ahí tenemos Bet Domicilio Salida Animal. Salud Animal. Salud Animal. Salud Animal. No Salid. Salud. Porque dice Salud. Si lo podemos arreglar en la gráfica. Arroa Bet Domicilio Salud Animal. Chiquillos. Sí, ahí aparece el teléfono también. Yo actualmente estoy prestando muchos servicios a domicilio correspondiente al tema de la pandemia, cuando fue todo así. Igual es mucho más cómodo a veces, cuando el animalito está súper enfermo, realmente nos cuesta a nosotros trasladarlo, no tenemos tampoco cómo hacerlo. Perros grandes, personas que no tienen forma de trasladar a la mascota, podemos gestionar y hacer algo por el bienestar de la mascotita, tratar de recuperarla, tomar exámenes, en casa podemos hacer varios manejos. Así que sí, por supuesto. No solo los perritos, gatitos. Perritos, gatitos y yo personalmente veo también animalitos exóticos. Eso te iba a preguntar también la posibilidad de tener, tenemos una tortuga, tenemos, no sé, un hamster. ellos también son otro mundo aparte y requieren mucho, mucho. Que podríamos todavía tocarlo, conversar acerca de los animales exóticos, los animales poco comunes que hay personas que tienen en sus hogares. Sí, cuando quieras nomás podemos hacer algunos espacios con los cuidados que ellos necesitan porque también son súper delicados y no todas las personas se informan de forma adecuada los cuidados de estos animalitos pequeños en el fondo que necesitan cuidados especiales, temperatura, humedad, ambientes, alimentación especial. Vamos a estar entonces tocando ese tema en una nueva oportunidad caro. Cuando quieras nomás muchas gracias a ti por la invitación, me encanta compartir estas cosas que de repente se pasan por alto. Exacto, yo creo que es muy necesario el poder conversar salud integral, no solamente para nosotros sino que también para nuestras mascotas que forman parte de nuestra familia. Así que nos vemos en una nueva oportunidad gracias a ti y a todo el equipo que hace posible este lugar tan importante para nuestros animalitos. Gracias.